El primero, sale con la cochina, corriendo, sale con la cochina corriendo, es una cochina aquí, va a la buena dos, bueno la cochina la abre, se ve con la chapecha, la pierna y la boca, la pierna y la boca, vale, se ve con la cochina y se ve con la cochina y se ve con la cochina y se ve con la cochina. La cochina y la boca, se ve con la cochina, la pierna y la boca, vale, se ve con la cochina, ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!